Oh, oh, este es el pelajero horrible Dice que no le falta nada Esta crecida tiene todo lo que soñó No tiene hora de llegada A la nena buena ella le dijo adiós Y ahora quiere vivir lo que antes no vivió Y ahora pide seso y lo mismo quiero yo Tato Gucci, ey, ella le gusta fumar la cripa Pero siempre en pipi pa los mochisuchis, ey Me salió media bicha la tipa pero lo merita Así que Tato Gucci, ey, como el fader yo le digo cuchi cuchi Ey, ey, tiene una amiga media buchi, ey Así que si Patrizon se activa, más na se diga Me mando un video Ceci por el nacha con el filtro de perra Quien se viene primero a la cama tenemos guerra Y el padre dispensario loco no en la cartera Tato Gucci, Tato Orche, Tato Versa, Tato Ferra La amiga seguro también se apunta Sin echarme pelco yo la rompo las dos juntas Que si soy un bellaco ya lo vi que pregunta Un hijo de puta siempre se lo cambio de ruta Y no fantamian pa' llegar Mientras prendo tienen que besar Se vivo así tuve que acostumbrar Me gustan las dos en cuatro porque la tienen rosita como el Tusi Aún hay el azote con la Gucci Me gusta verla brincar, la sabana apretarla Adentro no la voy a echar, no te vayas a equivocar Que claque noche me espera Un poquito de hookah te marea Fue a sacar los chavos y se me caen los condones en la cartera Tranquila si quieren los dedos y vamos a capela Good morning, hello Esa experiencia de trabajo puso blow Tres de la mañana en la disco Que brinca el booty al ritmo del dembow Están prendiendo otro y yo arrebatado No sé cómo es que la mala no me ha dado Ella se me pega y se mueve de lao, al lao, al lao Piensan que yo estoy quitado, pero están equivocados Ella le gusta fumar las cripas Pero siempre en pipa y pa' los mochisuchis Ey, me salió medio a bichar la tipa Pero lo me erita, así que está to' Gucci Como el fallo le digo cuchi cuchi Tiene una amiga media Gucci Así casi punto y son sedativas Más no se diga El creepy le está dando patata Costa se junta, pero la nota la delata Ella me huele peperones de pirata Y se atea, se ata Cuando fuma se pone peatea patata Suelta con la de abajo, pelio con el novio pa' salir le importa un carajo Usa tapi de crema pa'l to' Y se la voy a dar Le dije apriete el pote pa' sacar la crema y poderte el untar Si tienes una pana, vamos pa'l tracillo, se pueden juntar Se puede apuntar sin preguntar Me voy a prestar y después que me venga voy a bichar Y si me llamas Slayer, rechazar Everybody go to the discotec Mami, te to' Gucci y le un botón Adentro la cartera la corta más el botón No lo hablé de película, el peliculón Y hasta ese tiempo la tenemos en gong Mami, te toro tremendo Pégate y te voy a morder la Bambi Deja el novio tuyo que tiene el Mercedes Ojo, de Río Rondo Dime, Darrell Este es el pelajero De hecho por leones Jun, Cauté 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 Rafa, Papón Preteado, baby Con Cuchuela Cauté Dime, Coco Doctor, Cautigerio Wilfred Y un saludito al que me hace la pista Yo mismo Te disco, girl Y su piccolo Cómo suena, po' Dímelo, dímelo ya T-T-T-T